Es la chica de los Ocafé Es mi chica de los Ocafé Mami tú eres muy hermosa No te cambio por la dama de ronda Mamacita tú eres original Te ves mejor que la famosa Cristal Es la chica de los Ocafé Es mi chica de los Ocafé Es la chica de los Ocafé Es mi chica de los Ocafé Seremos todos para el uno y uno para todos Porque el sol algún día sale para todos Mami tú juro que nuestro destino Será construir un mundo latino Es mi chica de los Ocafé Es la chica de los Ocafé Es la chica de los Ocafé Es mi chica de los Ocafé La quiere gozar toda Colombia mi nueva Inspiración mía Todo el mundo se lo voy a dedicar Pero a mi chica sé especial Es la chica de los Ocafé Es mi chica de los Ocafé Es la chica de los Ocafé Es mi chica de los Ocafé Y es mi chica de los Ocafé Es la chica de los Ocafé Es mi chica de los Ocafé Y 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 es mi chica de los Ocafé Es la chica de los Ozcafe, es mi chica de los Ozcafe Es la chica de los Ozcafe, es mi chica de los Ozcafe Cama entre ellas son Coralita Vita Lobby 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 Es la chica de los Ozcafe, es mi chica de los Ozcafe Es la chica de los Ozcafe, es mi chica de los Ozcafe CC por Antarctica Films Argentina